Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que las águilas de la América se enfrentan a los Pumas Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las águilas de la América vencerán a los Pumas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de la América o a los Pumas Si comentas le estaré dando like a tu comentario y también te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos 15 hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no transmitirán este partido Y así que si tú no te lo quieres perder crack suscríbete y deja tu buen like Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX Cuando el equipo de Pumas busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio universitario a las águilas de la América Amigos este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Amigos por un lado tenemos al equipo de Pumas, los Pumas vienen de vencer 2 a 1 al equipo de Toluca Cuando los visitaron en cancha del estadio Nemesio 10 el fin de semana pasado Así es amigos, y es que gracias a los goles de Leonel López y de Juan Dineño Los Pumas consiguieron su tan anhelado pase a los cuartos de final Ahora amigos, buscarán aprovechar su localidad para sacar la ventaja y no llegar tan mal al partido de vuelta Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América Las Águilas, como sabemos, fueron los líderes indiscutibles del torneo Consiguiendo su pase directo a los cuartos de final Ahora, buscarán darle la sorpresa al equipo de Pumas Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante Y bueno amigos, el partido de cuartos de final entre Pumas y América Lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN En este caso va por el canal 5 O bien, si no eres de México y no cuentas con este canal No te preocupes, puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y nos vemos para un próximo video